¿Por qué será que tu cantar trae un ritmo de cumbrea? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos se escucha? ¿Por qué será que tu cantar a lo lejos de hoy? A lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye tu cantar A lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye tu cantar A lo lejos se oye un ritmo de cumbrea? ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar esta buena cumbia, pa' que todos se pongan a bailar! Hoy tengo ganas de cantar y de bailar una buena cumbia ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! ¡Vamos a cantar! A lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye una cumbia, a lo lejos se oye tu cantar ¡Ah! 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 Y de bailar una buena gloria Y así conocer una linda mulata Y así conocer una linda mulata Este es mi cantar Gracias